Me dijo, ¿qué fue esa presentación? Yo le dije, esa presentación estaba diseñada para que tú pudieras usar tu creatividad y tu imaginación, porque ustedes están en esas oficinas desde que los eligieron y no hacen nada para que hicieran algo hoy. Pero yo le expliqué cada X tan bien que ellos podían ver lo que estaba en el cuadro, pero me salió malísima y me dijo mi amigo, ¿de aquí tú podías tener tantas invitaciones? Y yo le dije, la gente quiere ver que estaba en esas X, me van a volver a invitar cuando yo arregle la presentación para ver lo que estaba. Me salieron como 25 invitaciones de ahí y mi amigo me dijo, no puedo creer que te invitaron a ver X. Yo le dije, para que tú veas, cuando tú hagas tu presentación, ponle X rojas, no ponga nada y explícala X, como yo hice. Yo me tenía que inventar lo que estaba en la presentación. Pero él estaba preocupado porque él dijo, esta es la primera. Fui a otro lugar en Boston a compartir, en un desayuno del alcalde de Boston, y me recuerdo lo que me dijo el que me invitó, me dijo, Joe, por favor, lo que vayas a decir, no digas nada loco. Y yo dije, ¿tú me conoces de decir algo loco? Me dijo esta gente, y vino el periódico y me entrevistó, y me preguntaron, ¿quién es Joe Rosa, que viene de Guadalajara, México, hasta Boston, a hablarle en este desayuno? Yo dije, no sé, me llegó la invitación, y yo pensé que un viaje a Boston sería bueno, comer langosta, y eso, entonces me vine, así le puse. Y el alcalde de Boston me dijo, fue impresionante eso que dijiste ahí, me impactó, y yo dije, no, a mí también, cuando me coma la langosta, voy a estar más impactado todavía, ¿no? Pero todo el mundo va a decir, ¿quién es? ¿Quién es Marcos Whit? ¿Quién es Esteban Vázquez? ¿Quién es Manny? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Daniel? Daniel está por ahí. Yo lo vi, por ahí hay un muchacho que se parece a Daniel, idéntico. ¿Dónde está? ¿Está a mí? ¿Que me vaya ya? ¿Ya vinieron por mí? No me crean. Por ahí está un muchacho que se parece a Daniel. No está, pero estaba afuera, me tomé una foto con él, y yo le dije, Daniel, ¿por qué no te fuiste? Y me dijo, y se echó a reír, ¿no? Pero, Daniel, todo el mundo quiere saber, los entrevistas, Daniel, nominado por un Grammy, Marcos, no sé cuántos Grammy, todo el mundo nominado por Grammy, los músicos, todo, todo el mundo feliz, todo el mundo famoso, salen en postres, salen aquí, salen allá, escriben libros, hacen de todo, y todo el mundo quiere saber quiénes son, Juan el Bautista, estaba haciendo lo único que él sabía hacer, bautizar en agua, no era nada famoso, agarraba gente y le decía, y salían mojados, y vinieron y le preguntaron, los escribas, los fariseos, le preguntaron, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? y él rápido, lo primero que dijo fue, no soy el Cristo, quiso hacer claro, yo estoy bautizando, pero yo nada más estoy aquí bautizando en agua, no soy el Cristo, y el problema hoy en día, en la iglesia, es que mucha gente creen que son, una cosa que nunca serán, y nunca los llamó Dios para que fueran, y por eso tenemos pocos siervos, y muchos jefes, por eso tenemos mucha gente, que quiere llegar hasta arriba, quiere llegar a la cima, quiere llegar a la fama, a todo lo que pueden, pero no, porque tienen un propósito de Dios en su vida, sino porque quieren ser, algo que Dios nunca los llamó para ser, yo leí un artículo una vez, de Chuck Smith, pastor en California, en Costa Mesa, California, pastor de la Capilla del Calvario, Calvary Church, y Chuck Smith, lo vinieron a entrevistar en periódicos, vinieron los periodistas, y dijeron, queremos entrevistar al pastor, nos puede dirigir a su oficina, y la recepcionista le dijo, mire, no está en su oficina, a esta hora debe de estar en el baño, y dijeron, pues lo esperamos aquí, donde está su oficina, donde está su sala de espera, para esperarlo que salga del baño, y luego lo entrevistamos, y dijo, no, no, pueden ir al baño si quieren, entrevistarlo, él va a estar allí por un buen rato, no lo esperamos aquí, dijeron, no, puede ir, porque va a estar ahí toda la tarde, se tarda mucho, y decían ellos, pero, ¿cómo los vamos a ir a entrevistar en el baño? Vayan por favor, le dijo la secretaria, mire, está allá, aquella puerta que está un poco abierta, ábrela, métanse, ahí está él, y ellos fueron, y, le tocaron, y abrieron la puerta un poquito, había un tipo en el piso, limpiando el baño, y le dijeron, oiga, no estará el pastor por ahí, y él, paró, puso el cepillo, se secó las manos, y le dijo, soy Chuck Smith, ¿en qué le puedo servir? y dijo, pero ustedes no, no han contratado a nadie, en que limpie los baños, una iglesia tan grande, como esta, tan próspera, con tanto dinero, y él le dijo, oh sí, pero, un miércoles al mes, le damos libre a esa gente, y yo me encargo, de limpiar todos los baños, de la iglesia, y dijeron, ¿y por qué? dice, para no olvidarme, que solamente soy el pastor, aquí enviado por Dios, y dijo, y eso me mantiene, en perspectiva, de quien soy, y le tomaron la entrevista, ahí en el baño, la foto que salía, salía con la cubeta, y en el baño, y todo el mundo, cuando yo leí ese artículo, y yo dije, que, muy grueso este artículo, porque, muestra verdaderamente, que nosotros necesitamos, un cambio de corazón, necesitamos, un cambio de actitud, dijo, yo no soy el Cristo, solamente bautizo en agua, estoy haciendo esto, porque es lo que hago, algún día, tú dirás, yo canto, porque Dios me llamó, a cantar, toco, porque Dios me llamó, a tocar, predico, porque Dios me llamó, a predicar, las cosas han cambiado, ahora, antes, predicar, era para los que, no sabían hacer nada, y antes, si tú ibas a predicar, ibas a ser, un miserable, pobre, si tú ibas a cantar, lo mismo, si tú, si tú decías, yo voy a ser, cantante cristiano, todo el mundo pensaba, que te iba a morir de la hambre, y algunos se morían de la hambre, los predicadores, los evangelistas, en México, no hay muchos evangelistas, no hay muchos predicadores, que se dedica a predicar, nada más, porque se mueren de la hambre, porque las iglesias, no los apoyan, no, no dan, casi todos los predicadores, en México, que están predicando, en los congresos, y en los eventos grandes, son pastores, tienen su sostén, de su iglesia, y salen, si le cae algo, le cae, si no, están seguros, con lo que tienen, en el salario, que le dan, semanalmente, pero no hay, no hay mucho evangelista, en México, cuando yo llegué a México, me dijo, un pastor, de qué vas a vivir, yo dije, pues no sé, de lo mismo, que he vivido siempre, lo que Dios me da, me dice, aquí te vas a morir, de la hambre, yo dije, pues entonces, miré a Guatemala, de aquí, y me dijo, entonces, vas a seguir yéndote, yo dije, hasta llegar allá a Argentina, hasta donde Dios me provee, ahí me quedo, pero como Dios me provee, yo en México, ahí me quedé, entonces, mis amigos me decían, pero te va bien, yo dije, pues a ti también, te debe de ir bien, estamos en el mismo país, estamos predicándole a la misma gente, por qué te debe de ir mal, pero tiene mucho que ver, con la actitud, que nosotros tenemos, y con lo que creemos, de nosotros mismos, lo que alguien, va a decir de ti, que lo diga otro, en vez de que lo digas tú, que lo diga otro, en vez de que lo digas tú, si lo tienes que decir tú, tienes que tener mucho cuidado, Juan dijo, yo no soy el Cristo, y le dijeron, bueno, entonces, ¿quién eres? entonces, pues quién eres, y él dijo, le dijeron, ¿eres Elías? Dijo, no, ¿eres el profeta? No, y por fin le dijeron, pues, dino quién eres, nosotros vivimos en un mundo, que es, se trata de quién tú eres, a quién tú conoces, yo a veces me siento, en los congresos, oigo, los predicadores hablar, de cuánta gente conocen, de cuántas cosas, han hecho, y a veces por dentro, me estoy riendo, porque digo, estamos tratando, de impresionar a otro, de impactar al otro, y cómo necesitamos, cambiar eso, cómo ustedes, que tienen tanto, para dar, que Dios le está depositando, tanto, que están aprendiendo, tanto, cómo ustedes pueden salir, de canción, y ir a las naciones del mundo, y bendecir su país, bendecir su nación, su ciudad, su comunidad, pueden ser una bendición, en la iglesia, donde vayan, no solamente, piensen en ir, a los lugares, que son grandes, a los lugares, que hay, hay mucha bendición, piensen también, que algunos de ustedes, irán, donde no hay nada, donde tendrán, que levantar, donde tendrán, que romper, barreras, y paradigmas, donde tendrán, que ir, y la gente, no los aceptará, y no recibirá, la enseñanza, y la música, y el estilo que tienen, pero ahí, Dios los está llamando, no, 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 no porque ahí, le va a ir bien, sino porque ahí, ustedes van a hacer el trabajo, que Dios tiene para ustedes, todo el mundo, sale de las escuelas, bíblicas del mundo, y quieren ir, a las ciudades grandes, a levantar una iglesia grande, nadie quiere ir, a levantar una iglesia pequeña, yo estoy levantando una iglesia ahora, yo tengo 62 años de edad, yo no estoy para levantar una iglesia ahorita, yo estoy para retirarme, para jubilarme, yo estoy para estar con mi esposa, diciéndole, vente, vamos a sentarnos en el balcón, mija, solvame un pie ahí, y ella solvame a mí un pie, y sentarme ahí con ella, y decir, te recuerdas cuando éramos jóvenes, te recuerdas cuando, pero un día el Señor me, yo estoy en un congreso, adorando a Dios, y viene un joven y me dice, yo estoy hasta asustado pastor, yo tengo una palabra para usted, yo le dije, pues no te asustes chico, dala, y me dice, pero es para usted, yo le dije, pues dámela, me dice, pero no sé cómo usted la va a tomar, y es que te importa a ti, dámela, me dice, pero no se va a enojar, yo le dije, me estoy enojando ya, acaba y dame la palabra, y me dice, está bien, pero, mire, esta palabra está, gruesa, y yo dije, ya dame la palabra, no me diga nada, y me dice esto, me dice, en los últimos años, que tú vas a vivir, vas a ser más, que en todos los años anteriores, y yo le dije, vete, siéntate ahí, y déjame a mí quieto, ¿ok? que estás loco, y me dijo, pero fue Dios quien me dio esa palabra para ti, y se fue y se sentó, cuando se fue, yo comencé a llorar, yo dije, padre, tú no me puedes hacer esto, yo tenía planes de pescar, tres días a la semana, yo tenía planes de ir al cine, los otros cuatro días, yo tenía planes de orar por los misioneros, que los cocodrilos no se los coman, yo tenía planes de hacer muchas cosas, y ahora tú me cambiaste todos los planes, y el Señor me habló, estaba yo en Las Vegas, caminando feliz por la calle, y el Señor me dijo, yo quiero que tú empieces en otra iglesia, y yo dije, no juegue conmigo, Satanás, te conozco ya, y el Señor me dijo, no me llames Satanás, yo le dije, ¿eres tú, Señor? me dijo, sí, yo dije, ¿cuántos jóvenes no hay que pueden levantar una iglesia? y luego todos los pastores ahí son amigos míos, ahora me los voy a echar todo encima, uh, nomás dije que iba a empezar una iglesia, y ya empezaron los enemigos, y yo le dije, sigan jugando conmigo, que los voy a pastorear a todos pronto, pero ahí estoy, no tengo mucha gente, tengo un grupito así ahí, no, me traje uno del grupito, ese quedó chiquito el grupito, porque me traje la mitad de la congregación aquí, a Rodrigo, no, me traje a Rodrigo, y se quedó la congregación vacía, los muchachos de los centros, y las muchachas de los centros, ellos no tienen opción, ellos tienen que venir a mi iglesia, los otros no, por ahí estamos, todo el mundo me pregunta, los otros pastores, ¿cuántos tienen? y digo, no caben, y me dicen, ¿tantos así tienen? y yo, sí, y se vuelven locos, porque ellos quieren saber cuántos tengo, y yo les digo, uff, nunca vieron, el estacionamiento estaba lleno el domingo, caben siete carros, nada más, le dije, meto dos en el baño, porque no caben acá afuera, lo siento en las tazas, digo, siéntense ahí, oigan desde acá, voy a poner una bocinita en el baño, con el iPad, tengo un japonés, que dirige la alabanza, una japonesa, que toca la batería, el hermano de este, toca el piano, imagínate cómo está la alabanza, tengo otro que toca el bajo, que ese no tiene ninguna expresión, ni señal de vida, él nomás está así, de vez en cuando se acuerda de palpaguear, y hace, otro día vino un cantante y me dijo, y tú sabes algo de música, yo, yo digo, esos músicos son buenísimos, mamá, me dice, esos son los músicos más malos que hay en el mundo, y yo dije, pues son los únicos que yo tengo ahorita, algún día tendremos otros, pero esos son los que hay ahorita, y el japonés feliz, porque no abre ni los ojos, y la hermanita, que es japonesa también, esa está feliz, esa toca la batería, esa no sabe ni tocar la batería, pero fue y le dijo a su papá, cómprame una batería, papá dijo, tú no sabes tocar, dice, pues para no tener nada, mejor yo hago ruido ahí, y mi esposa me dice, chico, tú tienes que poner esto aquí, esto allá, yo digo, nada de esto es de nosotros, rentamos aquí, no nos dejan poner nada, pero algún día la iglesia va a crecer, algún día Dios nos va a bendecir, va a llegar gente, de todos lados, vamos a ganar mucha gente para el Señor, yo me recuerdo cuando yo empecé, la otra iglesia que yo pastoreaba, la empecé de cero, me recuerdo que, yo estaba en mi casa, llegaba yo a los grupos de los pastores, la alianza de pastores, la liga de pastores, que a veces no sirve para nada, la liga de pastores en las ciudades, pero de todos modos yo iba, y siempre me decían, ¿cuánto estuviste el domingo? y yo decía, no cabíamos, estábamos parados, y decían, de veras, y los otros oían, y mi esposa me decía, no seas mentiroso, yo le dije, le estoy diciendo la verdad, no toda, pero la verdad, la sala doy en porciones, porque era la verdad, estábamos en mi casa, en la sala, y estábamos parados todos así, porque era chiquita, mi salita, pero entonces, yo le decía, el estacionamiento, no cabía ni un carro más, porque el único era mi cochera, era mi carro, lo que cabía ahí, yo dije, estamos rompiendo una pared, para hacer el auditorio más grande, la verdad también, estábamos quitando esa pared, para unirla con el comedor, y para que se pudieran sentar 15, en vez de 7, los pastores se volvían locos, y un día me paré, porque dijeron, párese y diga su nombre, dónde viene y cuántos tiene, yo me paré y dije, yo me llamo Joe Rosa, tengo 14 miembros y medio, y me dijo alguien, qué es eso de medio, yo dije, es que tengo uno que viene un domingo, y un domingo no, viene un domingo, y un domingo no, se cuenta por mitad, ahora estoy igual otra vez, yo salgo y le predico a miles de personas, salgo por todo el mundo, y llego corriendo el domingo, para predicarle a 30, y digo, a veces digo, están todos aquí, y ellos me miran como, y hay más, tú esperabas más, entonces se ríen, porque yo hago muchas caras, en la congregación, en la otra congregación, cuando vino el primero, que no era cristiano, uno que entró de la calle, yo dije, todos por favor, bajen su rostro, cierren sus ojos, habrá alguien aquí, que no conoce a Jesucristo, alce su mano, y aquel miraba y decía, pues soy el único, que estoy sentado aquí, y yo decía, no se preocupe, no mire a otro, usted, mírese a usted nada más, esto es entre usted y Dios, y mi esposa me decía, estás loco, yo dije, usted prepare la ofrenda, hermana, y yo, yo le decía a mis hijos, yo pido a los enfermos, ustedes pasan, pido a los endemoniados, lleven a su mamá, si su abuela llega, llévenla también, sujetenla bien, para yo sacarle todos los demonios, y mis hijos decían, papá, somos nosotros nada más, yo dije, pues alguien tiene que pasar, o yo estoy predicando, nada más por predicar, pasen todos, se convierten, los sanos, saco el demonio, y después si quieren endemonearse otra vez, se endemonian, y vienen el domingo que viene, para liberación otra vez, y traigan ofrenda, porque el pastor tiene que vivir de algo, ellos se morían de la risa, ahora que son más grandes, me dicen, tú estabas loco, papá, y yo digo, todavía, manden ofrenda, ahora que trabajan todos, no, y me recuerdo que ese que estaba ahí, y él hacía así, yo decía, no te preocupes, no mires a las otras personas, esto es entre tú y Dios, y cuando aquel levantó la mano, yo dije, todos los que han levantado la mano, todo el mundo que tiene la mano levantada, pase aquí, y aquel hacía, estará viendo algo, es que yo no veo, y aquel pasa al frente, y lo primero que le dije, tú toca un instrumento, y me dijo, toco la guitarra, yo dije, vamos a orar para que Dios te toque, machina, y oré por él, el Señor lo tocó, y él tiene como 24 años en el Señor, y me dice, ¿te acuerdas cuando yo me convertí? y yo, pastor, ¿a quién tú le hablabas ahí? yo le dije, chico, yo estaba hablando por fe ese día, ah, pero después ya teníamos nuestro edificio, teníamos nuestra iglesia, y ya los domingos, yo decía, si usted está aquí, usted nunca ha conocido, levante su mano, y él tocando, yo lo miraba, él tocando la guitarra, y yo lo miraba, y yo le decía, y él me decía, yo nunca me voy a olvidar de ese día, que tú me traumaste la vida, haciendo el llamado, pero yo estoy ahí, ¿quién puedo ser? cuando veo los que tienen 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil, el otro día estuve en una iglesia, y tuve 6 servicios en esa iglesia, 8 mil 500 cada servicio, y todavía se quedó gente afuera, y yo decía, adentro de mi señor, si esta gente tiene más gente en el estacionamiento, que yo tengo en toda la iglesia, en un año entero, pero ahí estoy, ¿y quién soy? sigo siendo yo Rosa, un hombre lavado y redimido, en la sangre de Cristo, sigo siendo un hombre, que soy recipiente, de la gracia, la misericordia, el amor de Dios, sigo siendo alguien, que está agradecido con Dios, no soy el Cristo, no soy el profeta, no soy Elías, simple y sencillamente, soy una voz, de alguien que clama en el desierto, soy la voz, de uno, que fue enviado, simple y sencillamente, a anunciar, que venía alguien detrás de él, que era mucho más poderoso, que él no era digno, de desatar su sandalia, él estaba anunciando, de alguien que tenía el poder, y la autoridad, para cambiar, y transformar, aún cambiar el destino, de un hombre, o de una mujer, y a veces nos olvidamos, que esos son quienes somos, por supuesto, que Dios pone gente, yo cuando veo, hombres y mujeres, que Dios los pone, en puestos, en posiciones, yo digo, que grueso, como Dios levanta, yo tengo un amigo mío, que éramos adictos, a la heroína juntos, era judío, y puertorriqueño, ese tipo, te vendía, agarraba una piedra, y te la podía vender, de tan buen vendedor, que era, y tú con la piedra, todo el día, leíste cinco dólares, por una piedra, que no sirvía, ni para darle una piedra, a otro, y tú decías, porque, como yo, me vendió esta piedra, era excelente vendedor, y se convierte, sale de la prisión, ya nosotros estábamos convertidos, hicimos una cruzada, en el barrio de nosotros, con David Wilkinson, y este tipo viene, y se convierte, está llora y llora, y yo le dije, yo, Dios te tocó, y él me dijo, fíjate, y me dijo, yo voy a poner, una tienda, de trajes, y yo dije, pero, no robado, ¿verdad? Me dijo, no, y en su, en su, camioneta, comenzó a vender ropa, así, y nosotros nos reíamos, nosotros íbamos, y le comprábamos ropa, y nos la daba barata, a veces nos la regalaba, porque tiene un corazón, muy bueno, y, y después compró, otra camioneta mejor, y la remodeló adentro, y puso, ya tenía todo, como una tienda adentro, y venía, y vendía a todo el mundo, y le fiaba los trajes, y la gente le compraba, y comenzó a prosperar, y un día dijo, mi deseo es tener un showroom, que la gente pueda venir, de las tiendas grandes, y comprarme, cinco mil, diez mil, veinte mil trajes, y yo pueda ir a Europa, a Francia, pueda ir a Inglaterra, pueda ir a todos los lugares, y comprar trajes, italianos, y esto, y yo dije, estás loco, y fue, estaban haciendo un edificio, y él fue a ver un piso entero, y le dijeron, queremos, trece millones de dólares, por ese piso, y él dijo, yo estaba pensando, algo más grandecito, y todo el mundo le dijo, estás loco, pero ahora, tú te puedes meter, la lente en él, en Joe Diamond, y tú puedes ver, él está vendiendo, la tienda más grande, de los Estados Unidos, le vende a Neiman Marcus, le vende a Saks Fifth Avenue, le vende, a las tiendas de México, a fábrica de Francia, a Liverpool, le vende a Palacio de Hierro, son sus de esos, los ejecutivos, y los políticos, él le hace sus trajes, en México, y ellos van hasta Dallas, él los mide a todos, y les hace unos trajes, preciosos, yo tengo un traje, que me regaló, el otro día, me dijo, Joe, no te voy a decir, ni cuánto cuesta, porque eres capaz, de venderlo, y yo dije, me dice cuánto lo vende, yo necesito un carro, yo lo vendo, me dijo, no te voy a decir cuánto cuesta, nada más, ese te lo voy a hacer a ti, eso, pero está, ahora la gente viene y lo busca, nadie sabe que fue adicto, nadie sabe que hizo 10 años, en la prisión federal, por asalto a mano armada, nadie sabe de eso, pero cuando tú le preguntas, quién, quién eres tú, él dice, soy uno que vendía, ropa de una camioneta, y Dios me dio una camioneta mejor, y ahora Dios me dio una bodega, y ahora Dios me dio un showroom, pero sigo siendo un hombre, que le debo todo lo que tengo al Señor, soy un hombre redimido, lavado, por la gracia de Dios, tengo lo que tengo, y tú tienes que acordarte, que no importa dónde tú llegues en la vida, si te olvidas de dónde Dios te levantó, y de dónde Dios te sacó, pierdes toda la perspectiva, que Dios quiere que tú tengas en la vida, eso es lo que pasa hoy en día, se olvida la gente, de quiénes son, yo tengo amigos míos, que una vez estábamos juntos, y yo me compré unos zapatos, y mi amigo me dijo, yo nunca me compraría unos zapatos, de ese precio, y yo dije, tú porque no tienes el dinero ahorita, pero cuando tengas el dinero, te compras estos zapatos, y diez pares más, y un día estábamos en un evento en Miami, y él cruza su pierna, y yo le veo los zapatos, y yo le digo, no que nunca te compraría uno de esos zapatos, y se miró y se echó a reír, me dijo, me compré tres pares, después me dijo, yo nunca me compraría un carro de esos, y yo le dije, yo tampoco, si no tengo el dinero, pero teniendo el dinero, cambia todo, si o no, verdad, yo estaba con un amigo mío, con Jesús Adrián Romero, y le dije, me dijo él, me compré esto, y yo dije, yo me acuerdo cuando yo dormí en tu casa, en aquella cama rota, y él se echó a reír, él me dijo, tú te acuerdas de aquella cama, y yo dije, todavía, mi espalda me duele, cuando estaba en agua prieta, yo me acuerdo lo que fui, en una cama, que yo me acosté así, de momento estaba así yo, con la cabeza para abajo, y yo dije, ¿qué pasó? estoy viendo la pared de atrás, y era que se había caído una pata en la cama, yo estaba con un amigo mío en Miami, en su carro nuevo, un Cayenne de esos Porsche, que vale como 130 mil dólares, y él me decía, ¿te gusta mi carro? yo dije, sí, pero me gusta el que se calentaban las pompis a uno, nomás, era que se sentaba uno en el motor, se calentaba tanto, y yo iba en el carro del aeropuerto, y yo decía, man, yo tengo, estoy sudando, como que me estoy orinando encima, o algo, mano, y él me dijo, ah, es que esto, yo no sé cómo arreglarlo, se calienta mucho, y yo decía, pero está calientísimo, y yo le dije a él, me gustaba esa, mejor que la callar, no, y él me dice, te recuerdas, yo le dije, te recuerdas cuando yo vine aquí un día, y tú te estabas muriendo de la hambre, y yo te tuve que llevar a comprar, en el súper, y él me dice, yo me acuerdo, ahora está rico, y dije, nunca te olvides de ese carro, nunca te olvides de las veces que la grúa, una vez fuimos al aeropuerto, me fue a llevar, y cuando me dejó, yo lo llamé, y dije, ya llegaste a tu casa, y me dijo, no, estoy en la grúa, la grúa me tuvo que venir a buscar, porque se calentó el carro demasiado, ya no tiene un carro que se caliente, ahora tiene cuatro carros nuevos, no, ahora los cuatro carros suman casi, 350 mil dólares, ahora tiene una casa enorme, ahora tiene todo el dinero que quiera, ahora puede viajar donde tiene que viajar, pero sigue siendo un hombre lavado y redimido en la sangre de Cristo, sigue siendo un hombre que si no fuera por la misericordia de Dios, no tuviera absolutamente nada de lo que tiene, y tú tienes que acordarte de algo, no eres el Cristo, no eres el profeta, no eres elías, eres una voz, y cuando tú sepas que eres una voz, tú puedes subir a donde quieras subir, porque tú siempre vas a decir quién eres, no importa lo que la gente diga, tengo otro amigo, me dijo, ven, quiero mostrarte mi jet, me llevó al aeropuerto, y me dijo, ¿te quieres ir conmigo a Miami? y yo dije, no, yo tengo un vuelo en primera clase, en American Airlines, yo le dije, ahí los asientos son más grandes, el baño es mucho más grande, aquí me tengo que meter al baño en reversa, y sacar todas las maletas y todo del baño, porque ahí es donde meten las maletas, yo dije, aquí no puedo usar el baño a gusto, allá en primera clase, feliz, me traen refresco, aquí tengo que comprar un lunch, para subirme a tu avión, yo dije, cuando tengas uno de esos de 45 millones de dólares, entonces me subo, y me dijo, ¿estás menospreciando? y yo dije, no, no, pero allá voy más cómodo que aquí, y nunca he volado con él en su avioneta, en su jet, y se enoja conmigo a veces, pero yo le digo, no te olvides cuando tú vendías ropa en el mercado, no te olvides cuando no tenías nada, porque entonces, puedes ser un hombre sencillo, humilde, y vas a hacer bendición para todo el mundo, no tienes nada malo con prosperar, prospera todo lo que tú puedas, recibe toda la bendición de Dios, que Dios te levanta hasta donde Él quiera, no te olvides, cuando te pregunten quién eres, de decir, no soy el Cristo, no soy elías, no soy el profeta, soy una voz, de uno que clama en el desierto, antes no nos daban nada cuando viajábamos, ni agua nos daban, te daban una botella de agua fría cuando tú predicabas, y era una bendición, ahora ponen cuartos donde vamos, y ponen fruta, y ponen pan, y ponen galletas, y ponen nueces, y ponen carnes frías, fiambre le dicen por allá, y ponen todo ahí, y tú entras, y dicen esto es para ustedes, y tú, qué bendición, antes no ponían nada de eso, cuando yo comencé a predicar, te daban un agua, y era una bendición, ahora tienen, el green room, y el VIP, para los predicadores, los predicadores mandan una lista, de lo que quieren comer, parecen osos, todos quieren comer berries, y strawberries, y frutitas, todos son muy delicados ahora, y todos tienen muchas dietas, y todo, antes nos comíamos los clavos, junto con lo que fuera que nos dieran, no, te entiendes, antes nos comíamos cualquier cosa, ahora, ahora somos muy sofisticados, yo vi un amigo mío el otro día, sacar todas las vitaminas que tiene, yo dije, tú gastas más en vitaminas ahora, que lo que pagabas de, tu renta antes, en tu casa, muy especial, pero no se olviden, de quienes son, verdaderamente, y quiero, terminar con esto, pues ya les da hambre a ustedes, al otro día, cuando él estaba bautizando, porque le preguntaron, y por qué bautiza, por qué hace lo que hace, y de allá, del otro lado del Jordán, venía Jesucristo, a ser bautizado, y cuando él lo vio, él volteó, y ahí estaba, la culminación, de todo su ministerio, de Juan el Bautista, no cuando le cortaron la cabeza, sino cuando él pudo decir, es aquí, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, él vivió para eso, él era la voz, que iba a decir eso, muchas veces nosotros, nos creemos que, si no estamos al frente, si no somos los primeros, si no somos, los más grandes, si no somos los más famosos, no vamos a lograr, hacer lo que Dios, nos llamó, y sabe que en el cielo, no van a entrar los famosos primero, van a entrar los que nadie, nunca oyó de ellos, van a haber misioneros, que van a entrar, que tú nunca oíste de ellos, tú vas a decir, ¿quién es ese? van a decir, ah, ese es un siervo de Dios, van a estar los que nunca, escribieron un libro, los que nunca escribieron un canto, los que nunca tocaron un teclado, los que nunca rompieron un teclado, los que nunca se les cayó un teclado, van a estar toda esa gente, y van, y sabes que, ellos van a estar, primero, porque la Biblia dice, que los últimos serán primero, y los primeros serán últimos, ese versículo está demasiado grueso, pero así dice, dice que los que son primero, se moverán a lo último, y los que están a lo último, se moverán a lo primero, queriendo decir entonces, que nosotros, vamos a ver cosas, en el tiempo de ustedes, que no habíamos visto antes, es un buen tiempo, para que los que venían adelante, corriendo la carrera, pasen la estafeta, yo prediqué, este año son 25 años aniversario, de visión juvenil, imagínate, y ahora hay hombres en México, jóvenes, yo veo a Daniel, yo veo a Manny, veo a otros, que se han levantado, por el mundo, que están predicando, en los eventos juveniles, y mis amigos me dicen, ya no te invitan, a los eventos juveniles, yo digo, me invitan muchísimo, yo les digo, pero me deleito, en ver, que ahora hay otros hombres, que están predicando ahí, que se están levantando, con una palabra, fresca, con una revelación nueva, con algo, que Dios le está dando, y yo digo, ahora es el tiempo, de nosotros pasar la estafeta, y cuando pasamos la estafeta, damos vuelta, y nos sentamos en el estadio, y le echamos porra, a los que están, ahora levantándose, es la bendición, de ser un viejo, en el evangelio, es una bendición, de haber estado, todos estos años, porque ahora nos toca, a nosotros, decirle a los otros, sabes que, ustedes irán, donde nosotros, no pudimos ir, harán lo que nosotros, no hemos podido hacer, ustedes se pararán, en los lugares, que nunca, nos paramos nosotros, pero nosotros, ahora le echamos porra, desde la grada, y decimos, que Dios, sea glorificado, a través de la vida, de estos hombres, y estas mujeres jóvenes, esa es la diferencia, que hay ahora, agárrame esto Nico, y, no lo muerda, ok, no más pásalo, para acá arriba, tú, tranquilo, despacio, súbete por ahí, sin tropezar, sin brincar, sin romper nada, nada, sin romper nada, sin romper nada, sin romper nada, tú me caes bien, aunque eres argentino, ¿eres colombiano? Peor todavía, padre, la sangre de Cristo, me cubra, ya cámara, sé que, o coro, boche, te de basa, jica, no, no te presta, jajaja, los colombianos, son buenos, cuando duermen, ¿no? Pero, estamos, luego eres pianista, ¿no? Desenchufar los instrumentos, al terminal, de cada uso, no tirarlos, desenchufar, no romperlos, gracias, no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta, no es ni músico, pero, te damos gracias por él, es la bendición, que yo veo, los otros días, me sentaba yo, en un congreso, era yo, el más viejo, en edad, el más viejo, en tiempo, del ministerio, y veía, como, esos hombres jóvenes, se paraban, uno, tras otro, predicaban, con una revelación, que yo decía, ¿de dónde sacaron eso? Y yo le decía, Señor, ¿por qué nunca me revelaste eso? Me dice el Señor, porque te hubieras reventado el cerebro, y yo le dije, tienes razón, Señor, tienes mucha razón, Padre, y ustedes, son esa generación, no crean que son los únicos, porque por allá, hay un músico, mejor que tú, por allá, hay un cantante, mucho mejor que tú, por allá, hay un tipo, que no sabe tocar, tan bien como tú, que no sabe cantar, tan bien como tú, pero tiene más unción, que tú, eso lo aprendí yo, en este camino, cuando todos mis amigos, me decían, tú eres un loco, yo, tú estás mal, tú no sabes, yo digo, pero Dios me llamó a predicar, ¿qué voy a hacer? O sea, o Dios es un loco también, porque fue quien me llamó, y me di cuenta, que Dios no está loco, Dios coge, hasta un burro, y lo unge, imagínate, Balán iba sobre su burro, ¿verdad? y el burro paró, le dijo a Balán, tú no ves el tipo ese, que está allá, y Balán le dijo, tú no puedes hablar, eres un burro, y el burro dijo, alguien tiene que hablar, de los dos, porque tú pudiendo hablar, estás ciego, y no ve nada, yo que traigo el pescuezo, por delante, me lo van a, picar allá, entonces le dijo, el burro a Balán, te estoy salvando la vida, ahí hay un tipo, con una espada desenvallenada, y no está muy contento contigo, conmigo no trae nada, pero yo creo, que la cosa va contigo, yo te estoy avisando, por cortesía, puedo seguir caminando, si tú quieres, y que te tumben la cabeza, a ti, cuando llegamos allí, pero tú eres un burro, después, entonces, bájate tú, y me subo yo, ¿por qué hacemos, el evangelio tan difícil, verdad, tan complicado, y Balán tuvo que decirle, bueno, entonces, ¿qué tú propones, yo propongo, que nos paremos aquí, porque el tipo ese, está bravo, con la espada, si el burro de Balán, pudo hablar, que hablemos nosotros, y que hagamos algo nosotros, no es nada, si nosotros, estamos diseñados, para hacer la obra de Dios, para cantar, las alabanzas de Dios, para proclamar, que no hay un Dios, como el Dios de nosotros, si somos diseñados, para eso, ¿por qué pensamos, que es tan difícil, que Dios nos use a nosotros, Dios usa, el más pequeño, el más insignificante, el menos que pueda, si usó a Moisés, anoche yo le dije, que usó a Moisés, Moisés estaba tartamudo, que te usa a ti, no es nada, te quiero usar a ti, y te quiero usar, para este tiempo, y este día, yo estoy disfrutando ahora, a ver, lo que Dios está levantando, a veces me siento, y me río, yo estaba ahí sentado, riéndome con Daniel, yo decía, Daniel, como Dios lo está usando, a veces no entendía bien, lo que él me estaba diciendo, porque él habla como con, como que trae la lengua, con gelatina adentro, habla como un disco, cuando se está, pero, yo decía, este tipo, además de ser músico, y cantante, es un predicador, y me gocé, yo disfruté, esos tres mensajes, que escuché de él, y yo veo, que Dios está levantando, una generación, pero esta generación, tiene que saber, quién es, o si no, se van a ir tras, todas las cosas, que no tienen que ir tras, esas cosas, Dios te las va a dar, gratuitamente, te las va a añadir, te va a añadir, la bendición, te va a añadir, la prosperidad, te va a añadir, la fama, te va a añadir, todo eso, para que tú glorifiques, a Dios, no lo tienes que buscar, y no lo tienes que, decir, esto es lo que yo quiero, en la vida, lo que tú tienes que hacer, es buscar a Dios, y servir a Dios, con todo tu corazón, y lo otro, Dios te lo dará, por añadidura, yo creo eso, con todo mi corazón, lo creo, con toda mi vida, y te digo a ti, que si tú puedes decir, simple y sencillamente, soy una voz, nada más, nada menos, pero soy la voz, que anuncia, que viene uno, que cambia todas las cosas, esté cantando, esté tocando, esté enseñando, esté predicando, soy una voz, que tú anuncies, este es, el que cambia todas las cosas, tú tendrás gente, que dirá, un día aquel me habló, un día aquel me dijo, un día este me dijo, un día aquella me dijo, un día cantando, él habló y cantó, acerca de alguien, que cambiaba todas las cosas, Dios usará tu vida, de una manera maravillosa, hay muchos de ustedes, que tienen que perder el sueño, de ser famoso, y decir, quiero ser quien Dios dice, que yo voy a ser, no dije que tienes que dejar de soñar, pero tienes que perder ese sueño, de decir, cuésteme lo que me cueste, y yo voy a ser famoso, y decir, yo voy a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que yo sea, y voy a ser una bendición, para la gente que Dios quiere que yo sea, una bendición, gracias, yo siento que el Espíritu Santo, quiere tocar tu corazón, y yo siento que Dios quiere hacer algo, pero no tienen que cerrar sus ojos, pueden mantenerse así sentados, los cristianos no dicen que Dios y todo el mundo hace, te puedes quedar así, relax, relajado, Dios se mueve igual, tú te agachas o no te agachas, porque hay algunos de ustedes, que necesita pararse, y venir aquí y decir, yo pongo mis sueños a tus pies, mis sueños de grandeza, eso es tirar tus coronas, yo pongo mis sueños de grandeza, yo pongo mis sueños de ser lo máximo, por ser quien tú quieres que yo sea, y hacer lo que tú quieres que yo haga, otra noche Rodrigo me dijo en el cuarto, la primera vez que viajas conmigo, me preguntó, a ti te gusta lo que tú haces, o lo haces porque lo tienes que hacer, yo dije, no, me gusta, me gusta lo que hago, hace poco estaba en una reunión, y vino una señora y un señor, y me dijo, yo en 1973, tú viniste a nuestra ciudad, en una cena, y tú predicaste, y nosotros nos convertimos a él, dijo, de ahí nos fuimos a Rema, en Tulsa, Oklahoma, y de Rema nos fuimos a pastorear una iglesia, y me dijo él, quiero decirte cuántos nietos tienes, tú, en mi iglesia, me dijo, tienes cuatro mil ochocientos nietos, que han parido todos también, y siguen pariendo, y me dijo, pero nosotros conocimos al Señor contigo, eso tú no lo puedes producir, por más que tú quieras, pero el Espíritu Santo, está tocando tu corazón, porque este es un congreso, como dijo Daniel, que, además de para cumplir los propósitos, que ustedes tienen dentro de las escuelas, es para que Dios trate con tu corazón, y Dios está tratando con tu corazón, tu sueño de grandeza, tiene que morir, para que crezca el propósito de Dios, y nazca, la voluntad de Dios en tu corazón, porque si Dios quiere que tú seas grande, Él te va a hacer grande, Juan el Bautista, lo vinieron a ver, ¿sabes por qué? porque Dios lo puso en el río Jordán, a bautizar, Él tuvo que decir, soy una voz, y vengo anunciando el camino, de este que viene, Él entendía eso, tú tienes que entender eso, tú tienes que saber, que eres quien Dios dice que eres, yo creo que tú debes de hacer, lo que Dios te hable a tu corazón, en esta tarde, el tiempito que me queda, que no es mucho, pero ese tiempito que me queda, lo voy a usar para ministrar unos minutos aquí, tú obedeces a Dios, no importando quien te esté mirando, quien te esté viendo, tú traes tu sueño, y sacrificas, y Dios proveerá un sueño mejor, que el que tú sacrificas, Dios proveerá algo mejor, de lo que tú estás pensando, pero será Dios, que te lo da, y será Dios, que te mostrará, gracias a Dios, 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 ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde tú estás? Le dice al Señor yo te entrego Señor todos mis planes todos mis sueños escudriñalos examínalos y si tú tienes algo mejor Señor muéstramelo muéstramelo Señor gracias gracias Dios muchas gracias Señor muchas gracias por lo que tú has hablado en este congreso gracias Señor muchas gracias Señor muchas gracias Dios gracias Señor ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y obra en el corazón de cada uno de estos hombres y estas mujeres Señor ven Espíritu Santo y haz lo que nadie puede hacer por ellos gracias Señor gracias Señor gracias Señor no tengan miedo de entregarle tus sueños a veces tú se los entrega y Él no te los quita los aclara y los pone más definidos pero no te los quita muchas gracias Señor muchas gracias Jesús muchas gracias Señor gracias 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 ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué lo que están arrodillados no nos ponemos de pie? y los que están sentados nos ponemos de pie también y así podemos abrir nuestra boca y adorar a Dios y miren yo les quiero decir algo a ustedes antes de terminar yo vacilo mucho yo me río mucho esa es mi personalidad lo que yo le acabo de decir ahorita yo lo creo con todo mi corazón yo lo he vivido durante estos 40 años tengo amigos famosos por todo el mundo cristianos pero los hombres que me impactan más a mí las mujeres que me impactan más a mí son los que aunque son famosos son gente común de todos los días eso me impacta yo tengo amigos míos predicadores de toda rama tengo amigos que cobran 50 mil dólares por ir a una iglesia 50 mil dólares 30 mil 25 mil tengo amigos que si tú no los vuelas en primera clase o en un jet privado no van tú no les renta el suite presidencial de los mejores hoteles no van a predicar y tengo amigos que aunque tienen mucha fama van donde quiera y predican donde quiera y eso me impacta mucho nosotros vivimos en un mundo estamos en el ministerio y hay tantas cosas mal con lo que estamos haciendo levántate con la perspectiva correcta con la actitud correcta con el corazón de siervo tú vas a servir tú vas a hacer bendición para otro sé la bendición que Dios quiere que tú seas Dios se encargará de bendecirte y prosperarte y darte carro y casa y todo lo otro llegará un tiempo en tu vida que eso no será tan importante tampoco llegará un tiempo en tu vida que no te preocupará tanto por eso Dios se encargará hay algunos que están pensando y de qué voy a vivir cómo voy a comer cómo le voy a hacer no te preocupes tanto Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar deja que lo haga si captaron lo que yo le estaba diciendo en este mensaje si lo entendieron si o no es muy sencillo no tiene nada profundo por encimita quizás ahora tú le cantes a Dios y le digas Señor esta es mi respuesta la que tú me hablaste enamorame 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 Enamórame